La última información llega desde Río Primero, en la provincia de Córdoba. Aparentemente una cola de tornado que causó destrozos, voladuras de techos, cortes de luz y evacuado. Jimena Pérez está trabajando allí. Hola, Jimena, buen día. Contanos. ¿Qué tal, Pau? Buenas tardes. Bueno, buenos días para todos. Aquí estamos en Río Primero. Miren, estamos prácticamente en el ingreso del pueblo. Es impresionante, realmente es impresionante la cantidad de destrozos que hay en esta zona. Mirá, estamos justo pasando por un centro de salud municipal. Aquí nos decían los vecinos que prácticamente fue en el término del partido. Cuando comenzó a llover, muy fuerte, las rafas de viento eran muy fuertes también. A eso estaba acompañado de granizo. Miren, nosotros vamos a ir caminando, Pau, para que ustedes vean la cantidad de destrozos que hay en el ingreso del pueblo. Mirá, el cartel que dice sala de pediatría está totalmente dañado. Miren, a los costados también está totalmente dañado. Chaspa por todos lados. Vamos a seguir caminando porque esto no es todo, Pau. Lamentablemente la gente ha sufrido mucho y se ha asustado mucho. Hay cerca de 100 viviendas dañadas. Hay personas con heridas leves. Y que muchos nos dicen que por suerte esto pasó cuando todavía estaba el término del partido. Estaban prácticamente terminando el partido cuando la gente se sorprendió de la cantidad de lluvia que comenzó a caer. Y es por eso que algunos no salieron, no tuvieron la posibilidad de salir a los festejos porque realmente fue muy fuerte la tormenta. Y como bien decíamos, estaba acompañada de granizo. Miren, aquí en la esquina está trabajando todo el personal municipal. Esta es una esquina. Miren cómo ha volado un techo totalmente acá. Está apoyado en este árbol. Aquí no hay luz en todo el pueblo, que es un pueblo de más de 10.000 habitantes. No hay luz en todo el pueblo. Hay lugares que no tienen agua. Nos decían que son pocos los comercios que están trabajando en estos momentos por la problemática de la misma, ¿no? Que no tienen luz, no pueden trabajar. A través del municipio están abasteciendo a la gente. Mirá ahora esta casa que tiene también un cartel. Sí. Mirá el techo totalmente volado. Y así, donde miremos, hay destrozos. Realmente es impresionante. Mirá cómo hizo la ventana de esta vivienda. Hace un ratito vi a una persona que estaba trabajando. Vamos a golpear. Sabemos que estamos en vivo. Mirá la ventana, Pau. Le estamos mostrando a todo el país lo que ha sucedido en esta localidad. Vamos a ver si alguien nos atiende porque es... Esto duró mucho. ¿Qué se sabe, Jimé? Es sorprendente lo que ha pasado. Es impresionante la cantidad, el destrozo, ¿no? Mirá, ahí hay como una garita. Ahora te voy a mostrar el cámara. Hay una garita. Es impresionante. Mirá, vamos a caminar. Parece que no hay nadie porque recién lo vi al señor que estaba. Los vecinos, Pau, están todos trabajando, colaborando, ayudando. Y nos dicen que aproximadamente duró unos 40 minutos, una hora. Mirá el arbolito de Navidad. Mirá, voy caminando y voy sorprendiéndome con todo lo que vamos viendo. Hay un arbolito de Navidad que seguramente lo habían preparado. Veíamos autos destrozados en fotos, ¿no? Que tenemos autos destrozados por árboles. Mirá el arbolito ahí. Sí. Terrible, Pau. Terrible. Techos totalmente volados. Decimos, son 100 aproximadamente las casas que están dañadas. Nos decían los vecinos que hay algunas personas con lesiones. Que por suerte, vamos a caminar de nuevo a hablar con aquellos vecinos que salieron también cuando nos vieron pasar. Que por suerte no pasó cuando la gente estaba festejando. Porque esto podría haber sido peor. Teniendo en cuenta la intensidad del viento. Aquí las rafas llegaron a más de 100 kilómetros por hora. Por eso vemos la cantidad de destrozos. Cuando nosotros llegamos a esta localidad, ya en el ingreso, en la zona del cartel, que te da la bienvenida, que dice Río Primero, ya veíamos la cantidad de chapas que estaban prácticamente abrazadas a los árboles. Es terrible. La gente todavía no sale del asombro y están con esta problemática. ¿Cómo les va? Buen día. Estamos en vivo para TN, señor. Lo veo que recién andabas recorriendo. No sale del asombro igual que nosotros, ¿no? Así es, sí. Muy fuerte el viento. He visto que ráfaga hasta de 160 kilómetros por hora. Impresionante. ¿A usted lo agarró en su casa? Sí, gracias a Dios. Estábamos todos en casa, bien, pero daba miedo. Impresionante. ¿Sufló algún tipo de daño su vivienda? No, no, gracias a Dios no. ¿Sus vecinos? No, no. Hay mucho desastre de árboles, todo eso, pero bien. Estábamos todos bien, gracias a Dios. Yo recién he venido hasta el centro de salud y me firmé a ver esto. Impresionante, mirá de dónde cruza. Esa estructura completa. Claro, prácticamente ha cruzado la ruta. Todo lo sucede, ese galpón viene de allá. Muy fuerte, muy fuerte. Y eso es lo que hablábamos recién con nuestros compañeros, ¿no? Que por suerte fue cuando estaba terminando el partido, que la gente estaba todavía viendo el partido. No había gente festejando, porque esto hubiese sido peor, ¿no? Sí, minutos después, la gente hubiera salido a festejar y hubiera sido un desastre. ¿Duró más o menos 40 minutos, una hora, cuánto? Sí, no, media hora más o menos, cálculo, que ha sido lo fuerte, fuerte. Impresionante. ¿Y el granizo? Mucho, y bastante grande esto. Usted está sin luz, ¿no? Está de todo el pueblo sin luz, pero ahora dice que lo van a restablecer dentro de un sato. Hay que aconsejar que desconecten todo hasta que se estabilice la tensión y después de a poco y conectan. Y empezar a colaborar todos, ¿no? Sí, sí, así es. Gracias, señor. Muy amable. Gracias a ustedes, chicos, por venir a cubrir. Gracias. Hasta luego. Bueno, Pau, queríamos hablar con los vecinos, porque los vecinos fuera de micrófono también nos relataban esto, ¿no? El susto que se llevaron, agradecían esto de haber estado. Mira, si nosotros hacemos varios paneos de un lado o del otro, ves la cantidad de árboles tirados, caídos en la calle, los cables también, que no tienen luz. Y nos decían, justamente, Pau, eso, que agradecían, que estaban justo en el término del partido. Claro. Porque si esto hubiese sido cuando estaban festejando, imagínate, si estas chapas, que es un techo totalmente completo, ha volado de una punta a la otra, ha cruzado una ruta, que es la ruta principal, mirá esta que vamos a mostrar ahora. Mira, ha cruzado esta ruta, mirá, vamos a tratar que la ruta 19, me dicen acá, mirá, ¿donde está ese vehículo ahora estacionado? Ese vehículo bordó, bueno, desde esa punta es donde viajó, o voló, para ser más preciso, el techo de esta fábrica, porque son todas fábricas aquí enfrente, son lugares de venta de elementos de construcción. Nos decían también que ha sufrido bastantes daños un lugar donde trabaja un mecánico que tenía muchos vehículos también, y lamentablemente le voló el techo, así como estamos viendo ahora, y todos los elementos cayeron arriba de los vehículos. Los daños materiales, muchísimo, ¿eh? Más de 100 viviendas dañadas, algunas personas con heridas leves, por suerte, y vamos a seguir trabajando, Pau, aquí, porque realmente fue terrible lo que pasó en estas últimas horas en esta localidad de Río Primero, donde, como bien dicen todos, pasó una cola de tornado, el satélite lo mostraba, ¿eh? El satélite lo mostraba ayer, mientras la gente estaba festejando, que la provincia de Córdoba estaba sufriendo altas temperaturas, 42 grados, y había esta alerta de tormenta, y le tocó a Río Primero. Bueno, vamos a volver en un ratito, entonces, ¿eh, Jime? Y ojalá que vuelva la luz primero, y puedan de a poquito ir restituyendo todo, y recibiendo la ayuda que necesitan. Gracias. Gracias. Hasta luego.